Ya casi lo tengo, me falta un poquito para terminar de pulirlo. Ya tengo el dual boot con el selector, lo arranco, ya arranca sin problema. Ahora lo que me estaría faltando es saber cómo modificar el arranque del propio Steam OS. Ahora mismo estoy con un arranque, no sé qué es lo que he hecho, para que me salga así. Pero bueno, lo tengo a medio funcionaria. ¡Gracias!